Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estamos? Hola. Hola, hola. Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien, 19.59, estamos a la sesión número 15. En Instagram nos queda una más para poder finalizar este maravilloso curso. Les doy las gracias por la perseverancia y estar siempre ahí asistiendo a cada sesión. Muchas gracias enormemente. Saludos a Diana, que creo que está en proceso. Me confirma si la Jaira no podrá activar el micro, me avisa. Y gracias que me notifica que se escucha. Hola, hola. Hola. Ok, gracias. Muy bien, vamos a seguir dando pase por acá. A la sala de espera. Son las 8 en punto. Estamos sesión penúltima. Vamos a estar respondiendo acá. Saludos, Kevin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Acá bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, pues acá, miren, un gusto saludarles a todas y todos. Bienvenido. A la orden. Ok. Gracias, gente. Ok. Ok, no olvidar en la sesión de hoy. Bien, 20.01. Estamos en la sesión número 15. Repitiendo que estamos ya casi, casi por finalizar. Gracias por escribir presente en el chat. Seguimos viendo la sala de espera. Por el momento tenemos solo dos participantes. Creo que ahí una compañera, Diana, creo que era. Tu problema. Vamos a ver si en el chat se reportan también. Si han tenido algún inconveniente. Vamos a ver. A ver si se han respetado. 20.02. Esperemos que estemos a tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos dando pase acá para los participantes. Marcar presente y gracias también a quienes recién se conectan. En este caso, según mi reporte acá, tengo a Ina y Alicia. Recién se conectan. Bien, saludos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer saludarles. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Dos por uno. Ok. Fíjense que he estado haciendo una investigación por ahí. Y al parecer, en algunos países, sí da la opción de swipe up. Yo lo voy a probar hoy después de la clase porque lleva un poquito de tiempo la forma en que lo presentan estos youtubers por ahí. Entonces, yo voy a verificar si funciona para menos de 10.000. Yo les voy a enviar ahí la forma, ya que estábamos viendo el swipe up, que sí es una forma muy interesante de poder colocar links que ayudan a nuestros usuarios a conectarles con diferentes plataformas. YouTube podemos llevar a lo que es nuestra página web. Y es bien interesante porque es una forma de que las audiencias, nosotros mismos, es como en las empresas, ¿verdad? Alguien dice, hola, ¿qué tal? Ahí en vigilancia. Vengo para recursos humanos. Ah, ok. Siga el pasillo a la izquierda. Siga el pasillo a la derecha. Así funcionan las redes sociales. El swipe up es una forma de poder dirigir a las audiencias a otros sitios propios de nuestro negocio y facilitar bastante la experiencia del usuario. Es decir, alguien va a compra directa, pues se va a donde están los precios, si son membresías, si son productos diferentes, ¿ok? Yo lo voy a probar y pues voy a hacer un mini tutorial ahí. Voy a hacer el swipe up con menos de 10.000 sitios y está muy bueno. Voy a probar porque a veces hay tutoriales. Yo no lo he probado, no quise validar porque a veces solo es para iPhone y a veces algunos países ya lo han desbloqueado antes que otros. Y a veces, lastimosamente, me duele decirlo, pero a veces como que en Latinoamérica quedamos como en el segundo o tercer plano muchas veces, ¿verdad? La prioridad de ellos es a Norteamérica, a Europa, ¿ok? Así que pendientes. Yo les voy a avisar si el swipe up en la forma que lo están presentando algunos influencers realmente está validado para Latinoamérica y en especial a El Salvador, ¿ok? Así que atentos, atentos. Y seguimos dando los saludos. Por ahí, saludos a Briseida, Urias, Daniela Vega. Hola, presidente. Está genial, tú bien. Excelente, estamos. Bienvenida. Un placer. Un placer. También a Daniela Vega. Un gusto. Denise, Ariel. Bienvenida, Daniela. Un placer. Ok. Alicia y Cristina ya me saludaron. Kevin también. Lady y Mayra Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al dos por uno, no importa. Saludos ahí, Mayra y Diana. Saludos. Bienvenidas. Favor ir poniendo presente. Yo les voy a dar pase a los que están en sala de espera. Y quienes tengan algún problema, escriban. Si no, yo voy a entender que van de camino. Y, por ejemplo, quien maneja solo le da clic para entrar y ya va él. Ahí le desea un feliz viaje. Tranquilos. Lo importante es que estemos todos ahí activados. Y, pues, que cada quien llegue sano y salvo a sus hogares. Seguimos saludando a Yolanda y también a Denise, Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos primero Dios casa llena. Vamos, vamos. Sí, se puede. Yo sé que huele a descanso, ¿verdad? En la suelta de mañana. Y creo que, pues, que lo aprovechen. Lo aprovechemos todas y todos. Así que, bienvenida, bienvenido. Veo que vamos a buen ritmo ahorita que ya llegamos a los 15. Ahorita apenas tenemos 14. Me gustaría uno. Le voy a dar pase aquí a Pau. Con mojos. Ojos. Y ella me seguirá ayudando ahí con las conexiones. Gracias por poner presente. Veo que la mayoría ya pusieron. Voy a contar rapidito. Ella, Jaira, está adiviente. Kevin ya puso presente. Daniela Vega, Alicia, Briseida, Bella, Tenis, Leiti, Mayra, Alejandra, Nicole, Bella, Flor, Cristina, Diana, San Camino, dice, ok, Cristina, Yolan y Alba Dinora. Muchas gracias por la perseverancia. Un gusto, de verdad, enorme, realmente. Según los cálculos, nos faltaría ya una persona para poder tener el quórum necesario. Así que ahí, este, notificar cualquier cosa, ¿verdad? Y sí les pido estar, pues, en la medida posible. Quienes están ahí con la posibilidad de activar cámara, pues, por favor, también hacerlo. Así que, buenas noches. Solo esperamos una persona más para poder dar inicio con normalidad a la sesión número 15. Ahí, tras bambalinas, se estaba diciendo de que el swipe up. Sí hay una forma, pero no la he probado. Porque a veces solo hay tres cosas. Uno, por el país. Dos, por la que es el teléfono, ¿verdad? Para algunos sistemas, algunos solo son para IOS. Y lo tercero, que a veces, como hay ciertos perfiles, que acepta el swipe up. Yo lo voy a probar y va a estar buenísimo porque me gustaría probarlo a mí con dos o tres links. Voy a probarlo con algunas amistades. Buenas noches, Tami. Para ver si funciona. Ya vemos 17 personas conectadas a la reunión. Solamente falta de inicio y alas. Ok. Estamos listos. Gracias, entonces. No se les olvide poner presente. Yo voy a cerrar la sala de espera. Y gracias, Pau, por su compañía y apoyo. Y gracias que está compartiendo también el enlace. Ok. Voy a abrir la presentación. Nos queda una sesión más. Y vamos a continuar con el swipe up. ¿Alguien que me confirme? Sí, aparece ahí. Sí. Ok, gracias. Fíjense bien. Los swipe ups son una forma tipo sticker para poder interactuar con las audiencias y nosotros vincularles de nuestro Instagram a donde nosotros querramos, pero siempre y cuando también nuestras audiencias les parezca bien. Es decir, a veces nosotros podemos crear contenido, pero puede ser que estemos refiriéndolo al lugar menos indicado. Entonces, voy a hacer así un panorama de cómo las redes sociales tienen su razón de ser. Ok, creo que la mayoría lo han visto en diferentes cursos de marketing y tal, pero vamos a hacerlo con una, con un ejemplo. LinkedIn, uno dice, yo trabajo haciendo hamburguesa. LinkedIn es profesional, es decir, oportunidades de empleo. Ahí están las empresas, ahí están las empresas, cazadores de talento. Ahí, de hecho, ellos utilizan mucho el hiring, están contratando, ¿verdad? Y el otro, open to work. Ok, y hay tres niveles, pues, si lo vemos desde el punto de vista de clasificación de clientes, están, pues, lo que son empleados, que es primer empleo, personas que se quieren cambiar de empleo y también hay profesionales independientes. Son los freelance o personas que trabajan por proyectos. Y de ahí, las empresas andan buscando también otros partners, andan buscando proveedores, ok, es decir, andan buscando oportunidades comerciales y también darse a conocer en eso. Entonces, LinkedIn, ¿qué hago? ¿De qué vivo? ¿De qué trabajo? ¿Qué es mi empresa? ¿Quién soy yo como persona? En Facebook realmente es, ahí nos damos cuenta, pues, de la vida social. De hecho, Mark Zuckerman lo que quería era, pues, colocar una oportunidad de que se conocieran entre otras facultades, entre compañeros de carrera, y es una parte muy social. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quiero estar de noticias, obviamente saber de amistades, etcétera. ¿Qué pasa con las marcas? Consejo sano. Bueno, buscar hacer amigos, es decir, un error común es que utilizamos, yo lo decía en el video de motivación que siempre subo, yo decía que realmente, pues, en las redes sociales nosotros tenemos que interactuar al estilo 3.0. Pero, es decir, el 3.0 marca la diferencia entre el marketing 1.0, que muchos hacemos tanto en Facebook como en Instagram, marketing 1.0. Es decir, solo le hablamos a la audiencia, le mostramos contenido, pero si bien es cierto, hay cierta interacción, pero no encajamos con los intereses de las audiencias. Entonces, el Facebook es, hola, ¿qué tal? Este, yo me voy a comer una hamburguesa con mis amigos. Facebook. El Instagram, mira la hamburguesa que yo me voy a comer. Mira los ingredientes. Mira esta lechuga. Mira este pan, luce fresco. Eso es Instagram, ¿ok? Luego tenemos YouTube, yo te enseño cómo preparar una hamburguesa. Entonces, tenemos las redes sociales como con su contexto para que nosotros también en nuestra estrategia digital tengamos claro eso. Repito, LinkedIn, yo hago hamburguesa. Tengo 20 años de experiencia, he trabajado con las mejores marcas de hamburguesas multinacionales y locales y he creado mi propia receta. Te puedo mostrar mi perfil. En Facebook, ¡hey! ¿Qué tal? Vamos, amigos. Vamos a compartir, vamos a celebrar el cumpleaños de alguien. Es más social, ¿ok? De hecho, lo mencionamos, el chismógrafo, alguien me lo dijo, donde se compartía información. Eso va el Facebook. El Instagram es un poco más rápido, es más momentos rápidos y súper naturales, ¿ok? Ahora me va a decir alguien, ¿qué pasó con Twitter? El Twitter fue inspirado en lo que era, pues, el beep, el beeper, el cual solo tiraba un aviso y refería a hacer una llamada telefónica o presentarse a tal lugar. Entonces, el Twitter es una herramienta de fácil acceso y que también, pues, la gente hace, tuitea. En este caso, no sé, ahí sí cambió, a muchos nos rompió el panorama, cómo vamos a usar la jerga digital de Twitter. ¿Verdad? Te decía un tweet. Voy a retweetear. Ahora, como decimos, voy a exaxiar. Hay un montón de escuelas que cortar ahí, pero por ahí vamos las redes sociales, ¿ok? Dicho esto, pues, entonces, ya nosotros tenemos que considerar que no podemos repetir lo mismo en todas las redes sociales, que cuando se hace un análisis, por ejemplo, a mí me toca, de repente, hacer un análisis de redes sociales, veo instituciones, por ejemplo, educativas, que todo el contenido va a lo mismo, lo mismo que sube a YouTube, lo mismo que sube a Facebook, lo mismo que sube a Instagram, o sea, al final no tiene sentido. Entonces, ¿cómo lo podemos ordenar? Repito. Voy a poner un ejemplo de empresa. En este caso, ¿vámonos a qué? A comida. Voy a utilizar, si me permite alguien voluntario, y yo le puedo dar como la estrategia para que sepamos qué contenido va en cada una. ¿Quién se anima por acá? Voluntaria, voluntaria. Hola, hola. Ok, bueno. Quizás estamos recién empezando, estamos con frío, algunos tomando cafecito para agarrar calor. Así que sí me gustaría que alguien me dijera, hey, que se hiciera con mi marca, cómo lo referimos, o que me diga, yo solo tengo una red social y con esa me mantengo ahí en vigor, ¿verdad? Ahí activado. El mío sí. Ok, vamos con Alicia. Sanar con fe y amor, ¿verdad? Sana con fe y amor. Sana con fe y amor, perdón. Excelente. Vamos, veamos todos los temas. Para Alicia, pues, está sana con fe y amor. Es un tema espiritual, es un tema, es un servicio. Entonces, ¿qué es lo ideal para alinear nuestra estrategia? Alinear nuestra estrategia. En primer lugar, si yo voy con una estrategia de Facebook, sabemos que ahí hay amistades que en algún momento pueden presentar alguna de las dolencias o problemas de los cuales trata Alicia. Ella, pues, es bien claro, dice sana con fe y amor. Obviamente, habría que ver primero la temática, por lo menos definir. Nosotros en marketing le llamamos las gamas y líneas. Entonces, Alicia, ¿qué tiene que hacer? Y lo vamos a hacer juntos. Vamos a construir la presencia digital. Entonces, Alicia, sabemos que va a sanar. Me gustaría que me dijera ella, por lo menos, las tres temáticas fundamentales de su emprendimiento. Sí, ¿qué sanamos? Es decir, emociones, espiritualidad. Pero, ¿cuáles serían como las temáticas principales? Perdón, resentimiento, traición. No sé, que me dijera. Yo algunos, pues, los he visto por ahí. Pero quisiera que me dijera, Alicia, ¿cuáles son como sus temas pilares? Donde usted tiene esa fuerza para dar a las audiencias. Yo, lo que se basa, bueno, para mí lo principal, Lik, es mi canal de YouTube, porque es ahí donde hago los mensajes. Y las demás redes sociales solo comparto la palabra de Dios y talleres de sanación. Lo que hago son talleres de sanación de las heridas de la infancia y mensajes de fe. O sea, eso, eso, en eso se divide mi canal. Mensajes de fe, o sea, basados en la palabra de Dios y enfocada. Y la otra parte es enfocarme en sanar las heridas de la infancia. Ok. Entonces, las heridas de la infancia son las que provocan todos los problemas emocionales en la adultez, ¿verdad? Ok. Excelente. Muy bien. Y más o menos el público meta, más o menos lo podemos colocar, ¿en qué rango de edad las audiencias? Pues, lo que yo he visto, lo que, bueno, por lo menos lo que me ha dicho Facebook es, cuando pongo algún anuncio o algo, no, YouTube, perdón, la mayoría son mujeres entre 30 y 45 años, creo. Ok. El rango de mayoría, y muy pocas mujeres más jóvenes, algunos hombres sí lo ven y comentan, ¿verdad? Pero yo lo enfoco más a mujeres, ¿verdad? Los mensajes y todo. Ok. Ok. Entonces, tenemos lo que es la herida de la infancia y mensajes de fe. Entonces, se puede decir que tenemos dos pilares. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Obviamente, usted dice que YouTube es su canal más fuerte, que es donde está lo más prácticamente pesado del contenido. Entonces, mi recomendación sería la siguiente. En primer lugar, definir para Instagram, como ya usted mencionó, cuáles son las audiencias, prácticamente 30, 45. Entonces, se pudieran hacer publicidad segmentada. Por ejemplo, un mensaje de fe, por ejemplo, para personas en un rango de 30, 35, ¿verdad? Entonces, podemos definir publicaciones en las cuales abarquemos esos rangos de edad. Pero, obviamente, ahí serían cortísimos. Yo lo que recomendaría, por ejemplo, en Instagram, contenido de 30 segundos, un minuto en el cual haga énfasis en como que el consomé, ¿verdad? Es decir, el extracto del contenido más general para que surja una curiosidad. Entonces, primero sería armar la comunidad en Instagram, la cual sería a través de, por ejemplo, voy a decir algo. Empecemos por historia de Instagram. Y este día, story time, cuando tratamos, obviamente, no se dice el nombre, ¿verdad? Pero tratamos una paciente con traumas de abandono. Y empieza a contar, pero primero arma la historia completa, y sacamos el extracto. Que en esos 30 segundos o un minuto, la gente queda encantada, y obviamente enfocada a una edad en específico. Por ejemplo, es decir, esta es la historia de una story time de una persona de 35 años que le afectó mucho en su trabajo esas heridas de lo que era el abandono. Y le afectó en esto, en esto, en esto, en esto. Y lo cuenta, es decir, cuenta el milagro, cuenta la sanación, cuenta los resultados. Entonces, obviamente, esa persona atrapa la atención porque está dando el dato específico a esa persona. Luego, otro story time. Wow, imagínate llegar a los 50 años con traumas de la infancia que te afecten en tus relaciones. Story time de un paciente, un caballero y una chica. Entonces, así empezamos a hacer a través de historias, creando comunidad. La gente que se siente identificada, que anda buscando una salida a cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, lo espiritual, obviamente, pum, se van a sentir anclados, pero doy palabras claves. Pero si yo solo lo cuento sin remarcar a esas personas que yo quiero atrapar en ese story time, va a ser bien complicado porque no estoy haciendo el llamado a la acción. Así que, al finalizar, pues, ese story, yo digo, si tú estás en esa situación, no dudes en, pum, ahí ya haces el enlace para que conozcas un poquito más a fondo en mi canal YouTube con el tema tal. Paramos ahí. Otra recomendación, si yo ya lo refiero a YouTube, un error que también tenemos es que en YouTube tenemos una barra de secciones. Entonces, fuera necesario, Alicia, y eso, pues, acá queda como un reto también para un futuro hacer un curso solo de YouTube donde ahí se ve, por ejemplo, videos que están, en cierta forma, como en general, lo que hace el algoritmo de YouTube, le rankea los videos más vistos, pero lo más recomendable es hacer listas de reproducción. ¿Para qué? Yo en mi lista de reproducción, es como trabajamos acá, pues, con inglés corporativo, ya están ordenadas las listas por Excel. Excel, ah, la gente que quiere Excel va a Excel. La gente que quiere inglés, inglés, pero inglés tiene varias opciones, inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado. Entonces, una recomendación es que también mi YouTube yo lo tenga organizado para que, de acuerdo al público que yo estoy llegando, lo refiera a lo que, porque si no, la gente, por eso es que no conecta, porque va a mi YouTube, ¿dónde encuentro el video adecuado? Si ya tengo mi lista de reproducción, por temática, sanación interior, personas para los treintañeros, por ejemplo, personas cuarentones o cincuentones, entonces ya la gente sabe dónde está el menú. Es parecido a los catálogos, la venta por catálogo. Ustedes se han fijado que está la sección de niños, de niños, niños y niñas, sección de chicas, adolescentes, sección ya de señorones, all school, ahí está cada sección y ahí están los perfumes correctos, los accesorios correctos por edad. Entonces, esa sería una recomendación para que el Instagram se convierta en un anzuelo con historias cortas. La otra puede ser, creo que Reels, para el tema suyo, habría que analizarlo bien como tal vez encajarlo, pero el Reels va más para productos que hay que estar haciendo dinámicas, si es alimentos, si es cosméticos, si es etcétera. Entonces, nos iríamos más a historias, referimos a YouTube. ¿Qué pasaría con Facebook? En Facebook, a mí me interesaría, Alicia, que ahí compartamos si usted tiene, hoy está de moda la palabra bootcamp, o en el caso suyo, retiros, o talleres. Entonces, fuera importante, ya en Facebook, conoce nuestra comunidad, en la cual se comparte cápsulas o pequeñas reseñas donde se hizo un fin de semana en un lugar bonito, en la montaña, en un bosque, o en una playa, una experiencia propiamente espiritual y que la gente quisiera formar parte de lo que es Facebook. Y ahí pudiéramos ordenar, parecido al Instagram, también historias, pero enfocadas con las herramientas de Facebook. Para mí, ahí sería la forma ahorita de poder ya delimitar la forma correcta de hacer, pues, la publicidad en mis plataformas. El Instagram, cortísimo, y el extracto, incluyendo el tipo de audiencia, la temática, y lo refiero al YouTube. ¿Ok? Y en el Facebook es más la comunidad, es decir, toma lo que compartimos este fin de semana en un bootcamp. Si es posible, si alguien, obviamente, con conocimiento, quisiera compartir, contar, ¿verdad? Wow, te invitamos. Mira, yo soy... Porque hay gente que está tan liberada, tan sanada, que sí le gustaría exponer a todo, a todas, y contar a través de un pequeño video la experiencia que vivió y los nuevos retos que tiene. en el caso, pues, de las otras plataformas, queda para cada quien que tanto logre alcanzar a usarlas todas, y repito, no es necesario que estemos en todas, aunque hay empresas que sí o sí, grandes, pues, están en la mayoría, pero tienen una estrategia diferente. Por ejemplo, ¿quién estaría más en LinkedIn? Alguien de recursos humanos o alguien de compras interactuando con proveedores, ¿ok? Pero cierro con Alicia, ordenar el YouTube con listas de reproducción, también algo que con esto cierro, Alicia, hay dos estrategias que las dice uno de los influencers quizás más grandes que tiene YouTube ahorita, es este joven, se me escapó el nombre ahorita, pero él regala mucho dinero, al final la gente pensaba que porque él regalaba dinero tenía mucho alcance, pero en realidad lo que es el truco es tres cosas, es la miniatura, es la miniatura de Facebook, de YouTube, perdón, hay una forma de crear la miniatura que es como en una película cuando usted compraba el DVD, le decía mucho la portada del DVD, las palabras clave y los rostros de las personas, por ejemplo, usted veía Rambo y salía Rambo poniendo un ejemplo con sus músculos, con su ametralladora y decía una frase, hoy se enfrenta a tres mil enemigos y está más explosiva que nunca, ¿ok? Entonces en el YouTube también importante las miniaturas que ponga como un chascarrillo, de hecho muchos YouTubers dicen que lo que pega mucho es como llevar a la psicología inversa, ¿verdad? O la psicología inversa o la exageración, ¿sí? Entonces, obviamente, usted me va a decir, Alicia, mi tema es muy serio, digamos que sí, pero para hacer una miniatura pudiéramos utilizar una miniatura, por ejemplo, colocar los estragos de las heridas de la infancia en la vida adulta, por ejemplo, la gente dice, el trago hace las heridas de la infancia, entonces, la miniatura es el primer punto, el segundo es que tenemos en ese video, en la introducción, o hacer como hacen los cineastas, hacen un trailer cuando viene la película, en el cual en pocos segundos hacen un resumen de la película, pero en el caso de los videos, la miniatura, segundo, los primeros cinco segundos, cómo atrapa la acción de la persona que llega ahí al sitio, y tercero es que mantenga la atención durante todo lo que dure el video, no importa si sea de un minuto, dos, tres, cuatro, lo que sea, tiene que llevar esas transiciones que son las recomendaciones del Mr. Beast, creo que es el tipo, que él da cursos de cómo impactar en las redes sociales, más que todo YouTube, entonces serían eso, la miniatura, cómo llama la atención cuando la gente está aquí, cómo retenerlo en los primeros cinco segundos, expone lo que le pasaría si la persona no se queda en esos minutos, segundo, lo interesante que va a encontrar dentro del video, y tercero, quizás un llamado a la acción sería que puede recibir como un bono, verdad, al finalizar el video, ya sea que forme parte de suscriptores VIP, suscriptores premium que van a recibir, y ahí empieza a armar ya la comunidad, si no, lo demás solo va a ser compartir contenido, esperar que venga algo, o audiencias, y no es así, repito, esas son como las tres recomendaciones, mi miniatura, despierta la curiosidad, primero cinco segundos, capto, y tercero, cómo los retengo hasta el final, y por último, que ellos se queden como suscriptores, y que vienen para después, ya sea la segunda parte, la tercera parte, o algún bonus que pueda recibir a través de esa plataforma, comentaros, Alicia, ahorita, cómo vamos, si licenciado, le agradezco, porque la verdad es que honestamente, verdad, como yo no sé nada de redes sociales, yo ahorita, en todo este tiempo, lo mismo que comparto en una red, comparto en otra, verdad, casi lo mismo, a excepción de los mensajes largos que solo nos comparto en YouTube, exacto, y gracias, gracias, permitirme que hablemos aquí abiertamente, y que todos aprendamos, es importante, yo de hecho, el comentario inicial lo hice en general, verdad, que decía yo que casi siempre no se le pone un orden a cada red social, es decir, qué tipo de contenido vamos compartiendo, acuérdense, es eso, es eso, en Facebook, es así, es decir, yo qué personas me gustaría ayudar, es decir, yo sé que yo tengo mi Facebook personal, pero si voy para empresa o negocio, qué voy a hacer por la gente que está ahí, más allá de la venta directa, cuál venta indirecta, entonces yo casi la mayoría de, digamos que las marcas con las que hemos trabajado, siempre vemos la parte en qué le podemos ayudar, de hecho, la fórmula de las redes sociales son dos, ayudar y ser felices y hacer felices a quienes les ayudamos, y como dicen, lo demás viene por añadiduras, ¿verdad? Eso es un hecho, entonces, reflexionemos, en este ir y venir, ahora, si a Alicia, imagínense, empezamos a ordenar el YouTube, ordenamos el Facebook y el Instagram y tenemos nuestro canal de comunicación que para quienes están en el curso de WhatsApp, ahí les estamos enseñando todas esas técnicas de cómo hacer el CRM para ir teniendo las audiencias y comunicarnos ya directamente con ellos, entonces, en un futuro, ¿quién quita Alicia, que imagínense, ya teniendo esta parte, que vayamos metiendo, ordenando la parte personal, vayamos haciendo ya contenido corporativo, pues, ¿quién quita que de repente yo he visto personas que en LinkedIn o LinkedIn, decimos la mayoría, ya hay personas ofreciendo lo que es mindfulness, ofreciendo coaching, ofreciendo, no sé, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, pero de una manera aplicada a lo que es el LinkedIn. O sea, cada red tiene su forma, ¿ok? Entonces, ahí estaríamos con esta parte, yo le agradezco, Alicia, que nos permita que hablemos de sana con fe y amor. Entonces, ahí está la clave, que vayamos haciendo nuestro menú y colocando para las audiencias el contenido adecuado, ¿verdad? Y ahí va saliendo. Obviamente, les aclaro que también hay prueba y error. Siempre, de repente, la misma audiencia nos va haciendo que creemos nuevas temáticas o no que las creemos, sino que hablemos de temáticas que quizás ya las manejamos. De hecho, a mí me ayudó mucho, fíjense, que con Insoport, ellos tienen una metodología muy buena, de hecho, nos capacitan bastante, ellos bastante, el tema de didáctica, el tema de evaluación, pero algo muy importante es el orden que ellos tienen y me encanta, fíjense, porque ellos, para poder uno acreditarse con Insoport, algo bien, parece muy básico, pero es muy aplicable a nuestros emprendimientos, es que ellos, a uno lo ordena, es decir, le dicen, va, defina cuáles son las familias, imagínense, las familias con las cuales usted quiere trabajar como facilitador y nos hace como un ejercicio de reflexión, para decir para, o sea, realmente, para qué soy bueno, en qué dado bueno que he estado a nivel empresarial, entonces, en mi caso, de tan amplio menú que hay, uno empezar a hacer ese ejercicio de introspección y decir, ok, veamos, en todos los puestos de trabajo, en el que he estado, dónde nos recomendarían más nuestros antiguos jefes, obviamente, dónde nos harían como los puntos flacos y a uno decide en qué temáticas uno aplicar, yo por lo menos solo tengo cuatro y ellos lo hacen para que alguien se concentre y se especialice en eso, yo solo tengo cuatro familias y cada familia, cuando digo familia, son grupos de experiencia, yo tengo ventas, tengo publicidad, tengo marketing y tengo lo que son relaciones interpersonales y de ahí, pues, tienen, por ejemplo, relaciones interpersonales, hay coaching, hay relaciones públicas, motivación, en publicidad, es todo tipo de formato de publicidad, por cierto, también me aplica a lo que es en la parte de redacción, me aplicó una, marketing y metas quedan una sola y redacción de informes, de hacer información escrita, así que ahí me he quedado, pues, y eso nos ayuda a nosotros también como nuestras marcas a ver cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, así que, Alicia, pues, estoy siempre a la orden para todas y todos, yo ya les he dicho, de hecho, este canal es para eso, ¿verdad? No solo aprender CoinSofort, sino que estoy a la orden para sus empresas y para personas independientes, ¿comentarios, Alicia? Muchas gracias, sí, licenciado, la verdad es que lo que comentaba la vez pasada, ¿verdad? del, del, del jingle, no me acuerdo qué era la canción. El jingle, sí. Ajá, y todo eso sí me interesa irme ordenando, ¿verdad? Sí que sí me voy a estar conectando con usted. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, gracias, Alicia, repito, voy a probar el swipe up, que va a ser una forma que le pongamos ese sazón a cómo referir a la gente y creo que Eber, no sé si escuchó la buena noticia, comentarle a Eber que decía al inicio de la clase para quienes no escucharon que yo voy a probar si puedo hoy, primero Dios, si no, no pasa del fin de semana que voy a probar lo que es la, unos trucos que están tirando unos youtubers de ahí que dicen que se puede, yo lo voy a probar porque puede ser que solo sea para iPhone o solo sea para Europa, hay una forma, dicen, de menos de 10.000 seguidores cómo hacer los swipe up, yo los voy a probar y les enviaría mis resultados y con evidencia y voluntariamente si alguien me dice probémoslo, ahí puedo compartir mi Instagram para probarlo, así que ahí pendientes Eber y los que están interesados en swipe up yo les compartiría los resultados de esos pequeños trucos, tutoriales que yo descargué, los voy a probar, si me explican para El Salvador yo con gusto se los voy a pasar, ok, saludos Eber, ¿cómo vamos? Saludos, saludos, sí, sería interesante ver si se puede, ¿verdad? Ahí para quizás más adelante poder tener esa herramienta, ¿verdad? Exacto, ahí estamos, ¿por qué? Porque fíjense que en las tres niveles del recorrido del comprador vamos a ver quién quisiera ganarse un super light, ¿quién se acuerda del customer journey? ¿cuántos momentos tenemos para que igual los swipe up los podamos ocupar en los tres momentos? ¿sí? Porque alguien me dice yo tengo el Instagram pero ¿cómo le pongo orden en historias ese swipe up? Así que ¿quién se recuerda el recorrido del comprador? El customer journey vamos a ver o están buscando ahí en los apuntes Briseida Cubías ¿cómo está? No me acuerdo Me alegra que bien honesto no se acuerda muy bien ¿quién más? Silvia o Mayra adelante o puede ser que no tengan a la mano los apuntes ahorita pero algo que se acuerde Cristina creo que iba en camino Kevin no sé comentario del customer journey Dice que por el momento no recuerdo me estoy tratando de recordar allá a lo lejos en mi mente algo ahí que más o menos lo asocie con el customer journey Acuérdense que hay dos herramientas que sí o sí en marketing digital no nos pueden faltar el embudo de las ventas o funnel sales funnel o embudo de marketing el embudo y el customer journey tenemos que tenerlo bien a la mano ¿por qué? porque el customer journey en donde nosotros podemos categorizar aquellos clientes que nos están conociendo que es la primera etapa etapa de descubrimiento es decir tomar conciencia de quiénes somos yo creo que sí ya era conciencia consideración compra retención y recomendación era ese exactamente muy bien están mis apuntes aplauso excelente si gusta vayámoslo mencionando porque ya estamos en las últimas clases y fíjense que yo después de como repito estuve 10 años en restaurante y quiera ser o no las primeras razones por las cuales uno se quiere decepcionar de las ventas es esa parte que uno quiere que a la primera impresión nos compren ¿sí? yo me recuerdo mi primera experiencia me tocó en bus me dieron para los pasados estaba bicho estamos hablando 2001 entonces me acuerdo yo que me tocó ir a Huachapán de banco en banco de negocio en negocio con el menú con altas expectativas que yo iba a regresar con muchas reservaciones y obviamente llegué sin ninguna pues y obviamente uno en el camino a la venta se hace paso a paso entonces ¿qué pasó ahí? hay tres cosas primero nuestras marcas uno dice hey ya la empresa fíjense que la marca hermana de la empresa con la que yo trabajé ya imagínense que desde el 89 existía pero no conocían la nueva marca que estaba recién naciendo apenas dos meses tenía la marca con la que yo yo trabajé con las dos acajuta y viejo pescador y ¿qué les cuento? la etapa esa es la más dura entonces ¿qué les quiero decir? acá ojo con esto la etapa de reconocimiento es decir crear conciencia es porque no tenemos nosotros evidencia en las audiencias y hoy con redes sociales yo digo ya tenemos que estar con presencia digital ya sea desde nuestra marca personal o que estemos generando contenido con las marcas con las que trabajamos entonces la etapa de la conciencia es la más dura porque no cualquiera nos compra no cualquiera nos ya sí ok yo lo voy a reservar y ese es como que los primeros que notaban en el boxeo de la pente entonces en esos dos niveles me los repite por favor era sí son conciencia consideración nos quedamos ahí en conciencia y consideración es el contenido fíjense bien cuando son audiencias que no saben quiénes somos quién es mi marca es ahí donde la conciencia tenemos que ser bien enfático y ahí viene otra herramienta que ya se les di es el círculo que yo les dije que era como amor y paz yo digo acá dejo venta directa venta indirecta acá dejo educación entretenimiento inspiración ok dependiendo mi mi negocio tengo ese círculo o sea aquí están los contenidos para esas audiencias y para el recorrido entonces la etapa de conciencia y consideración no me está asegurando ya cuando es alguien que no sabe o ha escuchado y les digo porque quizás uno se va haciendo pues con los años con los golpes con las lágrimas con las caídas las levantadas uno va descubriendo que eso a veces pasa por alto en las marcas es decir se los digo de verdad porque no es solo crear el logo no es solo crear los colores institucionales no es solo crear ya es cierto la gente me compra me gasta pero todo lo que he venido compartiendo con ustedes es a lo largo de los años ¿verdad? satisfacción del cliente dar seguimiento tener controles no solo administrativos financieros sino que atención al cliente y satisfacción entonces esas dos son las más duras para las marcas como la gente sabe que yo voy a ser confiado ¿sí? entonces para que me consideren tengo que demostrar confiabilidad tengo que demostrar coherencia y también que realmente lo que ofrezco o sea es lo que digo lo que ofrezco entonces ahí examinemos el contenido que hasta la fecha hemos generado si solo ha sido que no está mal solo como para hacer publicidad pero realmente que estoy hablando a la audiencia que estamos haciendo como marca para que las personas realmente digan wow ellos son la opción que ellos necesitan me dice la tercera Brisaita por favor después de conciencia y consideración va la compra la compra ojo muchas veces no nos hemos capacitado en negociación o en objeción y esa es otra cosa que bien o sea es tan complejo este mundo que yo a veces digo una hora no nos alcanza entonces ya convencí la gente me quiere comprar pero para que me compre tengo que aprender a negociar y saber manejar objeciones que no que mire que no se que que no se que que el otro no se que y ahí está la etapa ya que si es dura pero ya vienen un poco suavizados los clientes de aclarar la incertidumbre que ellos puedan llevar antes de comprarme y cuando me compran obviamente hay que pasar un proceso de negociación un proceso de que refutan que reniegan o sea es la parte de la compra y tenemos compra y luego brisa después sería la retención es otro proceso entonces ¿cómo lo retenemos? comentario brisa ¿cómo retenemos a los clientes? aquí en mis apuntes dice preguntando sobre su satisfacción exacto ¿qué más? pues solo eso fue lo que no te digo así pero ah promociones creo yo ¿sí? no no promociones va en la recomendación no sé para mí eso es como lo más este es la como la cosa de lealtad ¿no? exacto al cliente le dan mayores ofertas le dan preferencia bueno pasa con los bancos a mí me pasa a veces quizás ah mire no sé qué no sé cuándo entonces ellos ya empiezan a sacar como ofertas que no están para todo el mundo y es cierto por ejemplo las de telefonía la de Tigo o Digicel cuando uno es fiel con ellos que lleva años hay ofertas y yo me doy cuenta cuánto está digamos lo que yo estoy pagando es mucho menor tengo el mismo paquete que alguien que recién ingresa digamos pero es más caro para él que las personas que ya estamos fieles a la empresa entonces esa es manera de retenerlo porque sé que si yo dejo ese récord pues ya pierdo la la oferta bueno una manera una promoción es una promoción que le dan a uno exacto o no sé en algún tipo de empresa hay un tipo de eventos también que a veces pueden invitarles algún tipo de reunión o de evento o incluso hay alianzas estratégicas con otros establecimientos donde pueden ofrecer también ciertos beneficios por ser cliente activo y también cliente fiel luego tendríamos para ir finalizando del recorrido del comprador me decía lo que es la retención y cerramos y cierra con la recomendación ok aquí eso fíjense que recomendar no es solo que alguien va a hablar de su marca sino que está tan convencido de que va a llevar ese mensaje a su círculo íntimo y que las personas puedan generar una cadena aparte de retener estas audiencias que esté convencido que realmente los recomiendo y ahí es donde se va ampliando lo que es esta parte de mi ampliación de mi captura de clientes yo lo he podido ver mucho en cada en cada uno de los tipos de clientes por ejemplo en el corporativo por ejemplo me pasó una vez con una marca de ellos son expertos en veterinarias y por cierto pues gracias a Dios que fue satisfactoria era un mini concierto con ellos y había pues personas de México de Costa Rica de Panamá era muy 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 interesante pues el concepto me llamó la atención porque ya salió de ahí de esa de esa clientela pues ya salieron como las personas por aparte ya no como corporativo sino que hey me encantó yo tengo de aquí a un mes una fiesta de cumpleaños te esperamos vamos a hacer ahí cuanto me coraje etc y así ha salido y de ahí el mismo lugar donde fue la sede ellos mismos cuando preguntan que ellos quieren un evento corporativo cuando les preguntan que si es música en vivo fíjense que qué es lo que he hecho yo en primer lugar siempre llegar a un acuerdo mutuo una marca que ofrece el local es decir ellos ofrecen la comida las atenciones todo lo que es alimento y bebida yo ofrezco la música entonces hasta el momento en dos de las marcas que ellas tienen tengo ese pase como artista para poder llegar a cantar ahí y ellos mismos me van recomendando ya sea cliente corporativo o cliente personal ¿verdad? ahora ¿cuál es el punto ahí? ¿qué es la recomendación? entonces fíjense que qué bonito porque si lo recomienda la marca a ellos obviamente ellos dicen si ellos él me toca acá en mi negocio se los recomienda entonces la gente prueba y ahí se va haciendo la cadenita entonces ¿pero cuál es la clave? yo he podido descubrir en un video que compartí en estado de whatsapp que dice que es el proceso si nosotros descuidamos todos los procesos que acá acabamos de mencionar es decir nos saltamos o sea yo ya quiero vender o sea a alguien desconocido error ¿ok? entonces cada proceso tengo que cuidar la gente que va a aclarar dudas la gente que va a aclarar mitos de las marcas me ha tocado con algunos negocios que la gente tiene mitos sobre las marcas a veces son chambres diciéndolo en buen salvadoreño y cosas ¿verdad? entonces esas dos etapas tienen su proceso la de conciencia y de consideración luego la de compra es mucha negociación saber negociar porque a veces casi como que ahí también si vendemos pero ahí se corta la relación porque somos muy cuadrados porque las políticas están a veces muy no flexibles y pues ahí si vendimos pero ya la gente no esa persona me atendió mal fue muy rígido la empresa las políticas es cierto no todas pueden flexibilizar a conveniencia del cliente pero si se pueden flexibilizar ciertos procesos dentro del desarrollo del Customer Journey ¿ok? entonces ojo con eso si nosotros no tenemos data de cuánta gente al medio si nos compró pero se fueron molestos o no les dimos seguimiento como ya lo dije repetidas veces con las entregas si llegó con las condiciones óptimas entonces ahí salud se nos van los clientes y no llegamos a la etapa de retención o si nos están comprando si nos están comprando pero somos fríos solo vemos al cliente como un número más como una compra más no tenemos y no hablamos abiertamente con ellos no les preguntamos realmente si hay satisfacción y es como una relación tóxica solo es como por de hecho hay una canción que decía costumbre ya se vuelve una costumbre y no hay una relación sólida obviamente también no me vayan a malinterpretar que es cierto hay una relación entre personas y empresas es decir si tener una una relación social enfocado a lo profesional y no me vayan a malinterpretar que uno se va a querer hacer muy meloso muy muy wiri wiri no sino que todo técnico ok mis productos mis servicios mi atención al cliente mis procesos en cada una de las partes están bien entonces si yo cumplo si hago una evaluación de todos los procesos desde que me conoce incluso a veces ni les preguntamos mire cómo se enteró de nuestro marco porque a veces la gente contacta está claro si uno lo contactan por red social a veces uno presume y dice si está aquí en las redes sociales porque aquí nos conoció y muchas veces no puede ser que alguien le envió captura de pantalla o le envió el link no sabemos y muchas veces en todo ese recorrido del comprador no tenemos en las bases de datos como las personas se dieron cuenta para ver si nuestras estrategias realmente están funcionando y puede ser que tengamos mucho boca a boca que se va a la parte digital así que Briceida gracias por los comentarios alguna reflexión al respecto con las marcas donde le toca solamente lo que usted decía de que a veces no hay en la base de datos cómo se dieron cuenta de la marca y generalmente ahorita las empresas lo que están haciendo por ejemplo yo a veces me he metido a qué sé yo que quiero clases y cuando yo si ya decido cómo obtener el servicio ya me sale un formulario y me dice dónde escuchaste de nosotros entonces ahí es donde ya van a tener ellos esa medición que usted dice para ver qué tan efectivo es lo que ellos están haciendo entonces ya le he preguntado ¿no fue en Facebook? ¿fue en Instagram? ¿fue en YouTube? ¿a dónde fue? y aparece también otros ¿qué fue lo que pasó? y ahí podría entrar lo que usted dijo hay que decir que un amigo me mandó el link ah ok entonces fue de boca en boca pero de manera ya moderna ¿verdad? exacto excelente bueno ahí pues queda mucho mucho por aprender muchas reflexiones pero sí en cada etapa del proceso es importante saber por qué la gente tiene conciencia de nosotros ya sea por amistades otros clientes y así ya podemos ir viendo en todo el recorrido que está funcionando y que no está funcionando porque así como lo mencionó Briseida a veces creemos que ciertas estrategias de marketing están dando los resultados que nosotros esperamos pero como no medimos entonces seguimos como invirtiendo presupuesto y no lo estamos optimizando entonces para eso es bien importante en esa etapa para decir ¿cuál es mi canal? si es más Instagram si es más Facebook entonces para sopesarme hay que decir ok entonces voy a balancear si yo tengo imagínense un 60% 70% de tráfico por Facebook y apenas el resto fuera ¿qué? un 20% digamos boca a boca y apenas un 10% Instagram entonces yo digo ok este canal realmente voy a enfocar mi presupuesto más a Facebook y esto me queda solo como mantenimiento publicidad de mantenimiento en algunas redes sociales así que por ahí estamos este día acordémonos que hemos estado por lo menos cinco para las ocho me conecté vamos a llegar justamente a las nueve nos quedan cuatro minutos quisiera que alguien algún comentario de algunas dudas que todavía tiene a estas alturas en su día a día directamente pues Instagram o alguna duda comercial de hecho yo les mencionaba cinco cosas en las que tenemos que manejar bien la primera es la parte técnica la segunda la financiera la tercera la administrativa la cuarta marketing y ventas y la quinta relaciones públicas así que me gustaría pues conocer no sé si va a haber algún aviso acá de que va a una porque ingresó ahí en la sala ok con herramientas herramientas repito diseño gráfico audiovisual o solo audio dentro de Instagram los Reels repito son para generar pues esa atracción a nuevas audiencias y las historias para ir dándoles ese toque de comunidad que las personas se vayan identificando que soy un ser humano con sentimientos emociones y que interactúo tal cual no soy una marca allá lejana que de hecho muchos lo están haciendo las marcas grandes de personalizar las marcas y no solo estar como lejano soy intocable o soy inaccesible no verdad somos marcas humanas y luego pues los presupuestos mientras no tengamos tal vez alto presupuesto que les recomiendo pues tener mucha presencia orgánica pero bien estructurada de hecho el SEO o SEO es un contenido pues bien estructurado orgánicamente para redes sociales hoy el algoritmo lo que está premiando realmente no es tanto uso de hashtag porque quienes confunden SEO con mucho hashtag en realidad ahora lo que valora es la tasa prácticamente de retención y de fidelidad de las audiencias eso es lo que premia el algoritmo más que compartir solo el hashtag ahora si usted hace SEND que es la publicidad paga ahí también es de pagar pero sabiendo las edades que quiero atacar y haciendo diferentes tipos de anuncios no solo con un anuncio conquistar a todas las audiencias que sería como un error bien habitual es decir si voy para ciertas edades y pago pues hay que delimitar en qué zonas están esos perfiles por eso funciona mucho de la mano hacer contenido orgánico para ir viendo de dónde están las audiencias y que realmente son las audiencias que yo quiero para mi marca ¿verdad? y según los perfiles que yo manejo de mis productos o mis servicios así que no sé si hay un último comentario ya un minutito para cerrar a las nueve de la noche no se olvide que Instagram ya pues el lunes cerramos y estaríamos dado por finalizado el curso general de contenido para Instagram no hay algún comentario cerramos por acá y gracias a Brice que nos apoyó pues con los apuntos feliz noche para todas y todos y que tengan un feliz asueto nacional soy Dani para servir buenas noches muchas gracias para servirles un gusto que descansen nos vemos mañana el lunes perdón nos vemos el lunes saludos buenas noches a la orden feliz noche chére 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 chére